Aras, Betina, anuncia su tradicional subasta anual de sobre años. Saldrán a venta. Hijos del excepcional Orb, Algoritix, Maida Stach, Wenderey Weld, World Secretary, entre otros. También saldrán a venta. Llega las madres premiadas de Orb, A Little World, Dream Point Crusader, Y Teeth of the Dog, con cría al pie por Orb, Idros, The Leopard y muchos más. La oferta se completa con productos 2 años. Martes, 26 de septiembre, 18.30 horas, remate 100% virtual. Transmite Campo TV, subasta Walter Hugo Avelenda. Preoferta y ganate un Chevrolet Onyx 0km.